con esto controla la diabetes limpia los riñones hígado páncreas colesterol y la memoria mi familia lo ha hecho y goza de muy buena salud bienvenidos a tu canal favorito de salud y remedios naturales mundo saludable espero que dios les dame bendiciones para ti y los tuyos si te gusta cuidar de tu salud y la de tus familiares dale me gusta el vídeo suscríbete al canal si no lo estás y activa las notificaciones pulsando la campanita para que no te pierdas ninguno de mis remedios y consejos que tanto les gusta y si ya te suscribiste a esta hermosa comunidad te mando un fuerte abrazo desde aquí en los últimos tiempos los remedios cácero han cobrado bastante fuerza y a pesar de los avances de la medicina moderna han sido confirmados por las propias investigaciones que los remedios naturales son mucho mejor la razón de esto es porque el consumo de los remedios naturales no dañan la salud por ese motivo quiero compartirte un remedio natural muy poderoso el cual se ha hecho vida en las redes por su capacidad de tratar enfermedades relacionadas con los riñones el hígado la memoria entre otros y lo mejor es que se prepara muy fácil y sin la necesidad de gastar tanto dinero si quieres conocer todo en cuanto a este remedio no te despegues y mire el vídeo completo porque te enseñaré la manera correcta de prepararlo y su consumo para preparar este remedio necesitarás solo dos ingredientes y de seguro ya lo tienes en tu nevera me refiero al perejil y al cilantro dime en los comentarios con qué nombre se le conoce a estos dos ingredientes en tu país o ciudad pese a que estos dos ingredientes son muy populares pocas personas conocen de los beneficios que ellos poseen y es por esa razón que no lo aprovechan al máximo el perejil tiene varias propiedades medicinales y por lo tanto aporta mucho beneficio al cuerpo éste actúa como diurético el perejil estimula el buen funcionamiento de los riñones mejora la circulación y elimina la toxina del cuerpo consumido como te trata infecciones de tracto urinario y combate los microorganismos que dañan la vejiga antes de continuar te invito a darle me gusta y compartir esta información con todos tus amigos y familiares muchos no saben esto y le puede ser de gran ayuda el perejil mejora la respiración y el sistema digestivo el té de perejil a través de la clorofila y su poder alcalinizante ayuda a purificar el aliento y mejora la salud bucal previene y trata la anemia ayuda en la salud del corazón debido a que el perejil contiene ácido fólico en su composición contribuye el control de la homocisteína que es una sustancia que cuando aparece en el cuerpo en grandes cantidades desencadena enfermedades cardíacas como desrames cerebrales y ateroclorosis tiene acción antioxidante debido a su poder antioxidante el perejil protege la célula del cuerpo del daño oxidativo previniendo el envejecimiento prematuro y enfermedades degenerativas como el alzheimer y el parkinson ahora conozcamos un poco sobre los beneficios del cilantro nuestro segundo ingrediente el cilantro te ayuda a perder el peso la hoja de cilantro contiene limoneno una sustancia química que actúa como una hormona natural y dificulta la acumulación de grasa en la región abdominal tiene un efecto desintoxicante el cilantro también actúa como un agente desintoxicante en el cuerpo ya que facilita el trabajo del hígado en la eliminación de toxinas y contribuye a reducir la inflamación el cilantro previene la diabetes y el colesterol este ingrediente ayuda a controlar los niveles de azúcar en la sangre también tiene antioxidantes vitaminas ácidos esenciales y fibra diurética previene el cáncer y el alzheimer también son los antioxidantes que combate los radicales libres y previene la degeneración temprana de las células sanas previene enfermedades cardiovasculares previene la ateroclorosis mejora la digestión combate los vómitos y la diarrea evita gases y náuseas y mejora la inmunidad ahora que ya conoces toda la ventaja de estos dos ingredientes vamos a la receta ingredientes necesarios la mitad de una taza de cilantro picado aprovecha también sus ramas la mitad de una taza de perejil picado también aprovecha sus ramas 300 mililitros de agua preparación lo primero que deberás hacer es poner el agua hirviendo y una vez el agua esté hirviendo coloque el perejil y el cilantro y Deje hervir los ingredientes por unos 5 a 10 minutos. No te pases ese tiempo porque se va a eliminar la clorofila. Una vez listo, deje enfriar y luego tomo un vaso cada día durante 2 semanas aproximadamente. Esto será suficiente para eliminar las toxinas y también purificar tu organismo. Si te gustó la receta y la piensas probar, me gustaría que vuelvas aquí algunos días y me diga cómo te has ido sintiendo luego de probar este remedio natural. Leer tu experiencia es muy importante para mí. Ahora quisiera saber desde qué país estás viendo este video. Así conoceré desde dónde apoya mi contenido y si prefieres no comentar, entonces déjame dos emojis, uno de un corazón rojo y un mundo en los comentarios para así saber que viste el video hasta el final. Recuerda darle me gusta y compartir esta información. Suscríbete al canal si no lo estás y activa la campanita de notificaciones. Es totalmente gratis. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Nos vemos en un nuevo video Familia Mundo Saludable. Hasta la próxima. Chao.